Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar cómo consultar la biografía de un short de YouTube, es decir, de un reel de YouTube. Esto es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello, vamos a ver un short. Nos vamos a ir al menú de shorts. Imaginemos que estamos viendo este short y queremos ver la biografía de este mismo. Lo que haremos será pulsar encima de la frase que sale en la descripción justo debajo del usuario. Una vez pulsemos encima, ya se nos va a abrir lo que es la descripción, es decir, la biografía. Le damos a más y aquí saldrá todo, la descripción del short. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier problema, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.